Muchas veces los momentos más increíbles del fútbol los protagonizan los equipos más humildes y pequeños. Un conjunto de pequeñas islas que conforman al país de Comoras asombro y dejó maravillado a todo el continente africano por su combatividad y resiliencia. La pandemia y las lesiones obligaron a esta selección a jugar sin arquero, poniendo a un jugador de campo bajo los tres postes. Esta historia nos habla de cómo enfrentar con coraje las adversidades y nos hace recordar de que no se necesitan grandes estrellas para sobresalir. En este video hablaremos del camino de Comoras a la Copa Africana de Naciones 2022. ¡Comencemos! ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren bastante bien, sean bienvenidos a un nuevo video. Este tema estaba súper interesante y además nos habla de una selección que para muchos todavía es desconocida, así que no se la vayan a perder porque está súper buena. También les dejo mis redes sociales en donde me pueden seguir. Les dejo mi Facebook en pantalla, mi Twitter en pantalla, una biblioteca con este tipo de videos aquí arriba. Y les dejo mi Instagram para que me sigan y me hagan todas las sugerencias que ustedes quieran. Sin más que decir, comencemos con esta historia. Comoras es un pequeño país localizado en el continente africano, que se compone de tres islas principales. Su capital es la ciudad de Moroni y cuenta con una población de 700 mil habitantes. Cabe mencionar que la vecina isla de Mayote aún pertenece al territorio francés y a lo largo de los años ha sido reclamada por el gobierno comorense como parte integral de su territorio. Las islas que actualmente conforman este país fueron habitadas por pueblos austronesios y posteriormente arribaron pueblos bantúes, musulmanes y europeos. Comoras es una nación de confesión musulmana desde el siglo XI. Los mercaderes árabes fueron quienes encendieron la mecha que permitió que el islam se difundiera a lo largo y ancho de estas islas. Gracias a la llegada de los árabes se construyeron las primeras mezquitas en las islas. El islam se consolidó como la religión principal. La economía de esos años creció considerablemente y sus habitantes adoptaron el árabe como su lengua materna. Las islas Comoras fueron un punto estratégico para el comercio e incluso su localización permitió que navegantes provenientes de Europa pudieran establecer un puente entre el continente africano y Madagascar. Con el correr de los años, las islas Comoras pasaron a manos de diversas potencias o sultanatos, pero recién en 1505 navegantes provenientes de Portugal quisieron establecer su dominio e influencia en las islas. Los portugueses saquearon la economía del lugar y sin duda eso provocó su posterior expulsión. Durante esos años, el tráfico de esclavos creció considerablemente y en cierto modo, eso mantuvo a flote la economía a pesar de toda la devastación provocada por los invasores europeos. Ante los constantes intentos de colonización, Francia salta escena. Tomemos en cuenta que Mayotte también formaba parte del conglomerado de islas y esa fue ocupada por Francia en 1841. Posteriormente los franceses tomaron todo el territorio de las Comoras. Tras la Segunda Guerra Mundial, Francia decidió darles autonomía a las islas, pero sus habitantes, exceptuando los que vivían en Mayotte, se negaron y abogaron por la independencia total. Francia mantuvo una actitud reacia ante los reclamos de los comorenses de ser una nación libre y soberana hasta el año 1975, cuando finalmente el Parlamento de Comoras declara por unanimidad la independencia del país. Gracias a los diputados, veis un resultado muy importante del voto que viene de Avoirio. Por la independencia inmediata del comore, y en un trato de voz, por. Sin embargo, los habitantes de Mayotte se mantuvieron bajo el dominio francés y en dos oportunidades se convocó a una consulta popular. En ambas, los mayotenses se negaron rotundamente a ser una nación independiente y menos ser parte de Comoras. La independencia de Comoras no trajo nada de estabilidad política, puesto que se produjeron innumerables golpes de Estado e incluso hubo intentos de separación por parte de las islas de Aniwan y Moelí. La inestabilidad y el caos se lograron mantener a raya en el año 2001, gracias a una serie de acuerdos de paz entre el gobierno y grupos rebeldes. En ese mismo año se establece la actual unión de Comoras y las tres islas que componen a este país gozan de amplia autonomía. La presidencia se rota entre los candidatos de las tres islas cada cuatro años con el fin de evitar futuras devueltas. En el ámbito futbolístico, la selección de las islas Comoras nació en 1979 y en ese mismo año disputó su primer torneo internacional. Los Juegos de las Islas del Océano Índico, los comorenses obtuvieron resultados bastante aceptables que incluso los colocaron en el podio al conseguir el tercer lugar. A lo largo de los años, Comoras jugó varios partidos, pero de carácter casi no oficial, por el hecho de no pertenecer ni a la Confederación Africana ni a la FIFA. En el año 2003, Comoras de una vez por todas se afilió a la Confederación Africana de Fútbol y en el 2005 se produjo la ansiada adhesión a la FIFA. Sus primeros pasos en el fútbol FIFA se produjeron en las eliminatorias a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, en donde los comorenses fueron ampliamente superados por Madagascar. A partir de ese momento, Comoras no ha podido destacar en el ámbito internacional. La gran antesala de Comoras rumbo a la Copa Africana de las Naciones de 2022 fue el proceso rumbo a la edición anterior llevada a cabo en Egipto. Los comorenses jugaron una ronda previa frente a Mauricio para determinar quién se llevaría la llave a la ronda final. Como local, Comoras arrancó la eliminatoria con una excelsa victoria sobre Mauricio por 2 a 0. El nivel mostrado en la cancha frente a un rival bastante limitado dejó excelentes sensaciones y casi se selló el pase a la ronda final. Comoras, en condición de visitante, selló por completo el pase a la ronda final al empatar un tanto frente a Mauricio. El equipo demostraba mucha solvencia y ganas de irse al frente a toda costa. Pocas veces había visto a una selección comorensa con esa convicción. Más tarde, los comorenses fueron emparejados en un grupo inaccesible y en donde la eliminación era más que segura. Camerún, Marruecos y Malawi fueron los rivales de Comoras en aquel grupo. Se sabía de antemano que los cameruneses y los marroquíes clasificarían caminando. El arranque de Comoras en las eliminatorias fue bastante decepcionante. Alca hermanos de Malawi por un solo gol. El equipo, por increíble que parezca, había mostrado solidez, pero le hizo falta jerarquía y mentalidad para someter a los locales. En un encuentro que parecía perdible para Comoras, terminó por mantener a flote la ilusión de dar el golpe en África. Frente a la siempre poderosa Camerún, los comorenses arrancaron ganando a los 15 minutos de juego. La gente se volvió loca en el estadio. El grito de gol retumbó en todo el país y el equipo estaba demostrando mucha determinación. Sin embargo, el rugido de León cayó a todos en el estadio con el gol del empate. Aún así, Comoras festejó como si se tratara de una victoria. Le había sacado puntos a una de las selecciones más poderosas del continente. En la ciudad de Casablanca, los comorenses despertaron del sueño y fueron aterrizados a la dura realidad. Los marroquíes, jugando a paso lento y sin querer exigirse de más, se impusieron en el marcador con un solo gol. Comoras nuevamente estaba coqueteando con una nueva eliminación, pero la vendería bastante cara en el próximo encuentro. Comoras últimamente se ha vuelto un rival complicado cuando juega en casa, y Marruecos lo sabe perfectamente. Los marroquíes iban ganando con un 2-1 parcial, pero de una Comoras que atacaba sin cesar. El milagroso gol del empate llegó en la agonía del partido. El milagroso gol del partido. Comoras mantuvo una impensada racha de invictos en casa, a pesar de estar muy eliminados de la Copa Africana. Comoras no podía despedirse de la clasificación sin haber ganado un encuentro, y ese día llegó frente a Malawi. Los comorenses se fueron con todo, debilitaron a Malawi desde el primer minuto, entraron con la actitud que se necesita para hacer respetar la casa, y un justo 2-1 les dio los 3 puntos que necesitaban para no terminar de últimos. En la ciudad capital de Yaoundé, los comorenses, como era de esperarse, fueron ampliamente superados por una ya clasificada Camerún. Aún así, Comoras dejó sensaciones formidables. Se estaba consolidando una nueva interesante generación. Se estaba jugando mucho mejor, y se pudo haber el lujo de mantener invicta la racha de partidos jugados como local. Las miras se colocaron en la próxima eliminatoria a la máxima fiesta del continente africano, la Copa Africana de Naciones 2022. Es aquí en donde comienza una campaña sin precedente alguno en la joven historia del fútbol comorense. Los comorenses, contando con un plantel que gozaba de experiencia en el viejo continente, fueron emparejados en el grupo G, junto con las escuadras Egipto, Togo y Kenia. A simple vista, el grupo era igual de difícil que el anterior, pero aquí se notó un cambio radical en la mentalidad del equipo, el cual dio resultados extraordinarios. El arranque de Comoras fue perfecto y esperanzador, al derrotar a Togo a domicilio por 1-0. Nadie en el estadio podía creer lo que estaba pasando, puesto que Comoras no solo había logrado llevarse los 3 puntos de Lomé, sino que nadie daba crédito que una selección que contaba con un nefasto historial de partidos perdidos como visitante, justamente haya ganado ese día. En la ciudad capital de Moroni, los comorenses se dieron el lujo de mantener a raya a una poderosa escuadra egipcia. Un igualdad de 0-0 dejó perplejos a todos. Los comorenses abarrotaron todas las calles de Moroni, a raíz de un punto que significaba mucho para sus intereses. Como visitante, Comoras se midió frente a su similar de Kenia. Como mencionamos anteriormente, los comorenses prácticamente no sabían lo que se sentía sacar puntos como visitante, y en aquella vez lo lograron una vez más, al sacarle el empate a 1. Comoras estaba acercando a la ansiada clasificación. Comoras de daño expunable deportivo de Moroni, los comorenses jugaron cómodos y a ritmo de entrenamiento al derrotar a Kenia por 2 a 1. La clasificación está a un solo partido de distancia y las expectativas estaban más altas que nunca. Ya con una victoria o un empate comorense frente a Togo, más una victoria o empate egipcio sobre Kenia, Comoras se lleva pasaportes rumbo a tierras camerunesas. Moroni se convirtió en una fiesta ya que justamente el empate a cero le permitió alcanzar lo inalcanzable. La clasificación se celebró a lo largo y ancho del país. Jamás había visto esa unión en un país que atravesó por momentos adversos y de inestabilidad. Comoras, tras tanto fracaso, por fin pudo clasificar al torneo más importante de África. Ya clasificados y sin nada que perder, los comorenses intentaron darle pelea a una escuadra egipcia que fue superior en todo momento. Una derrota de 4 a 0 fue la única que sufrió Comoras en toda la eliminatoria. Para una selección de ese calibre, los números que logró Comoras fueron impresionantes. Comoras se colocó a segunda de grupo con nevunidades. Había llegado el momento de la verdad. La Copa Africana de Naciones 2022 con sede en Camerún fue la vitrina perfecta para una selección que había vivido por años en el anonimato. Los comorenses claramente no eran los favoritos para llevarse el torneo, pero aún así se percibía una sensación de que algo podía ser, a pesar de estar en completa desventaja con respecto a sus rivales. Comoras fue emparejada en un grupo picante y de alto calibre. Las escuadras de Gabón, Marruecos y Ghana fueron los flamantes rivales para los debutantes. Claramente los comorenses eran vistos como puntos seguros y casi nadie imaginaba que las cosas serían muy diferentes a lo que se pensaba. El arranque de Comoras en su primera Copa Africana de Naciones estuvo dentro de lo esperado, Alcar derrotado por 1-0 a manos gabonesas. Comoras estaba obligada a sacar puntos para no comprometer su pase a los octavos de final. Marruecos con jerarquía y dominio absoluto derrotó a Comoras por 2-0. Los comorenses estaban contra las cuerdas y una victoria sobre Gana lo salvaría de una muy previsible y anunciada eliminación. Gana, siendo amplio favorito para someter a un agonizante Comoras, terminó siendo expuesta ante los ojos del mundo. Los comorenses, con valentía y con mucho corazón, vencieron a un gigante en los últimos minutos del encuentro. Todo el país festejó e incluso personalidades del continente africano celebraron con euforia los goles de Comoras. Comoras, contra todos los pronósticos, clasificó a la ronda de los octavos de final como mejor tercera de grupo. Después del frenesí por la clasificación, los problemas no tardaron en llegar. El COVID y las decisiones hicieron de las suyas y pusieron en resguardo a dos elementos, incluidos a los porteros y al propio seleccionador. El camino se puso cuesta arriba y solo había una cosa por hacer, colocar a un lateral bajo los tres postes. Camerún, el flamante anfitrión y la debutante Comoras se midieron en los octavos de final de la Copa Africana de Naciones. Los cameruneses casi se reían de la situación, puesto que era un partido servido en bandeja de oro para ellos, mientras que los comorenses asumieron la situación e intentaron dar lo mejor de sí. Antes del inicio del encuentro sucedió una tragedia de la que poco y nada se ha comentado. Más de 50 mil hinchas deseaban darse cita en la cancha, formándose así una estampida que terminó por llevarse a la vida de ocho personas. Al margen de los fatales sucesos ocurridos en las inmediaciones del estadio, los comorenses improvisaron completamente a su arquero al colocar a un lateral. Además improvisaron hasta el uniforme al intentar parcharlo con cinta adhesiva. A pesar de todas las limitaciones, Comoras no bajó los brazos y nunca se acobardó. Enfrentó con valente un león que parecía ser indomable como Camerú. Los comorenses fueron eliminados, pero se ganaron la admiración de todo el mundo por la forma en como nunca se rindieron pese a tener todo en contra. Estamos tan acostumbrados a ver historias relacionadas con los mejores equipos del mundo y muchas veces dejamos de lado a equipos tan humildes y modestos que mueren por dar a conocer su historia al mundo. Comoras es un ejemplo de ello y a pesar de no pertenecer al top 10 de la FIFA ni mucho menos de la CAF, ellos han demostrado que el amor al fútbol no tiene límites y que las cosas grandes se consiguen con trabajo y con entereza. Esto refleja la perfección que todo equipo tiene una gran historia que contarnos. Esta fue la historia de Comoros rumbo a la Copa Africana de Naciones 2022. Sin duda una historia bastante épica y fascinante ¿no les parece? Si les ha gustado este video compártanlo con sus amigos, hagámoslo viral, hagamos que YouTube recomiende esta historia, recomiende este canal, recomiende este video para que más gente lo pueda disfrutar y lo pueda ver. Estamos a muy poco de los 50 mil suscriptores y sería de mucha ayuda de que se pudieran suscribir al canal. Nos vemos a la próxima, muchas gracias por acompañarme en esta ocasión. ¡Cámen fuera!